Hasta que me amanezca Y vamos a pisar hasta que me amanezca Voy a ganar la parada hasta que me amanezca Si quiero dancer un sonido en la boca y me quedo Hay que disfrutar la vida en la torre de libertad Con que se sabe que diga que hagas a mi ser la muerte Vamos a ver que se dice, con que se olvida de que Porque ya no me hace muerto, nada te lleva a la muerte Ahora que haces a mi ser, si haces ahí la verdad ¡Vamos! Y quiero decir las hermosas para seguir la parada Y tú te crees que me amanezca, es lo que menos te falta ¡Punto! Ahora vengan a ver ¿Me oye? ¡Vamos! No importa que se amanezca Vamos a pisar la parada ¡No me lo amanezca, es lo que menos para laos! ¡No me lo amanezca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos casi por hilo! ¡Gracias! ¡Estamos tarde, pero estamos de aliento! ¡La gente está de aliento! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arta, palientes! Ya está ahora, muchachones. ¡Se puede abrir todo! Ya le cortamos viejo. Una más. ¡Opa, joven! ¡Arranto a Sikiri que vengan engañarnos, compa, joven! Se parece que Sikiri ya se está dando una chanda, brother. Por ahí, por ahí se está echando una chanda, diciendo, ¡No, síganle, síganle, dale, viejo, compañero! ¡Sale, paliente! ¡No, compa! ¡Joni, salud! ¡Sale, viejo, a despedirnos! ¡Jalala, carnal! Aquí no hay más que abraza de fuego, que está bien prendida, está bien altido, disfrutando, por supuesto, aquí. ¿Sabes qué hubo? La gente de Puebla, como le gusta unirse y darse un lóbulo. Y se va a decir, carom, sí, y más gracias por el que me esté pariendo, que como me llevan a este canijo, como le tengo respeto. Pero mientras tanto, caralito, no mucho güey, y güey, porque además queda mucho tiempo. Díganle que el presidente de Puebla, y el presidente de Puebla, yo nací para mandar. No, carajo, no me mande, es cierto, y el presidente de Puebla, yo nací para mandar. No, carajo, no me mande, es cierto, pero no es cierto, eso es cierto, no me mande, es cierto, Llevamos el día de crecer La conocida por el chac, y la sabiduría Por eso me va a dar a hoy, pero estoy lleno a sufrir Hoy en el coche ya mi mamá Y estoy trabajado a vivir ¡Oye! 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 Mis padres sufrieron mucho Con la maldita pobreza Descantó a su espíritu El padre falló en la belleza Deberías que no me Se formó que no me muestra ¡Oye! 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 Bueno